¡Niñas! ¡Vamos a desayunar! ¡Vengan! ¡Ya vamos! ¡Ave! ¡Uy! Pero primero necesito ir al baño. ¡Ay, yo también! Bueno, apúrense. ¡Uy! ¡No me lavé las manos! ¡Ay, yo tampoco! ¡Qué corta! Ya vamos a desayunar y te doy ganas como una pizza o una hambrieta. ¡Ay, no, niñas! ¿Cómo se les ocurre? Esa comida no es saludable para el desayuno. ¡Ay, pero le podemos poner helados para el postre! Mejor comamos ensalada de frutas. Es más saludable para el desayuno. Bueno, pero si le ponemos yogur. Sí, le vamos a poner yogur, además de todas las frutas que tenemos. Piña, banana y manzana. Recuerden que hay que comer frutas y verduras para estar saludables. Aquí tiene. Gracias. ¡Ay, tengo que ir a contestar el teléfono! Se comen todo. Yo la voy a estar vigilando. Ajá. Mari, dígile que la abuela no me vea. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Es que a mí no me gusta la piña. Pero abuela dijo que nos comiéramos todos. ¡Shh! Ella no se va a dar cuenta. Bueno, pero apúrese. Gracias. Uy, Mari, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué es? ¿Qué hay? Eso, vea. Esto que brilla. ¿Quién es usted? Yo soy fruticia, manlada madrina especialista en niñas que no comen sus frutas. Además, creo que nos hicieron algo muy importante antes de desayunar. ¿Nosotros? No, nos va a castigar. Uy, nos va a convertir en rand. O le va a destinar a la abuela. No, no, no. Yo no soy de ese tipo de madrinas que salen en los cuentos o en las películas. Yo solo voy a enseñarles algunas consecuencias de sus malas acciones. Y además, creo que se van a divertir mucho. ¡Flip, flip, flip, flop! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡Mira, esa tenedora es gigante! Uy, yo creo que nos encogimos porque estas frutas son como las de nuestro desayuno. Sí. ¿Usted cómo llegó aquí? Yo soy una bacteria. Mi nombre es coliforme. Otros me dicen coli. Yo soy Mari. Ella es mi hermana Ana. Y un A nos convirtió y nos hizo pequeñitas. Yo, yo llegué aquí gracias a ustedes. ¿Cómo? Gracias a nosotros. Sí, a ustedes. Pero no la van las frutas ni las manos. Entonces, ¿quiere decir que cuando nos comemos las frutas, no las comemos a usted? Sí, sí. Cuando me comen, llego a sus estómagos y los enfermo con diarrea y vómito. Como lo voy a hacer ahora. ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! Un momento. ¿Usted no le va a hacer daño a esas niñas? ¡Oh, oh! Creo que estoy en problemas. Mejor me voy. ¿Están bien, niñas? Sí, muchas gracias por protegernos. ¿Quién es usted? Sí, porque creíamos que esa bacteria mala nos iba a enfermar. No, yo soy Gurti, la bacteria del yogur y a diferencia de esa bacteria mala, yo sí los protejo, porque me queda bien sus estómagos y los protejo a bacterias malas. ¡Ah! Entonces, por eso tenemos que comer alimentos como el yogur. Sí, pero además de eso, tenemos que tener buenos hábitos de higiene. ¿Se acuerdan cómo no se lavan las manos? Sí. Bueno, pues si no nos lavamos las manos, se pueden enfermar y las bacterias malas pueden llegar a sus estómagos. Ay, entonces es por eso que nos tenemos que lavar las manos, siempre antes de comer y después de ir al baño. Sí, tienen que lavarse las manos y no quieren que hayan enfermedades en sus estómagos. Eh, chicas, lo importante es que es lavarse las manos. Ay, muchas gracias por la lección. Ahora sabemos que tenemos que comer alimentos como el yogur y lavarnos las manos después de ir al baño y antes de comer. ¿Quieren que les enseñe una canción para que no se los olviden? Antes de la merienda y antes de comer, lavo mis manitas con agüita y jabón. Después de ir al baño y después de jugar, lavo mis manitas con agüita y jabón. Me las restriego en un, dos, tres, las encuago en un, dos, tres y microbios no tendré. Las restriego en un, dos, tres, las encuago en un, dos, tres, me las seco en un, dos, tres y sanitos yo estaré. Niñas, ya se comieron todas las frutas ¿Me dejaron algo a mí? No, es que no nos vamos a comer esas frutas Porque no nos lavamos las manos antes de comer Ay, sí, es cierto Mejor prepárenos de nuevo la ensalada Sí, volvamos a echar yogur Porque es muy bueno para prevenir las enfermedades Sí, aquí tenemos, claro que sí Antes de la merienda Y antes de comer Lavó mis manitas con agüita y jabón Después de ir al baño Y después de jugar Lavó mis manitas con agüita y jabón Amor mis manitas con agüita y jabón